bueno muchachos que crees que se diga aquí tenéis el precolcito y la lechuguita pues vamos a poner aquí unos pocos esto ya sabéis esto es fácil ya os digo lo primero es renovar la tierra he estado renovando la tierra ahí veis que tengo eso de revolverle un poquito de estércol animal que tengo por aquí ya tenemos los rollitos un poquito de tierra que el estércol solo es más fuerte que le quemo las plantas y bueno esto que queréis que se os diga a ver o como siempre que se ha hecho bueno y aquí pues cogeis el blocorcito con cuidado que no se rompa aquí vamos a poner dos tened cuidado que no se rompa la raíz más vale que se quede un poquito de algodón en la punta y bueno aquí veis bueno ahora vamos a hacer una perrucita falta hacer una perrucita que me pega que se encarga la toal bueno ahora vamos a poner lechuguita lechuguita que es lo mismo bueno bueno ya tenemos que empezar con el deslizaje parar ahí, bueno, un invernadero, ya sabéis, os voy a dar una idea, porque yo tengo una idea grande, pero bueno, para eso hace falta, ya sabéis, medio y tal, y ahora mismo estamos pelados. Esta la vamos a dejar, y como el tabaco es una planta, digamos, como los árboles de hoja perenne, pues al igual, igual que por ejemplo la parra, es una planta que dura años, o sea, acaba su producción en, digamos, la recolección en otoño, al principio del otoño se recolecta, el producto es del verano, y al año siguiente vuelve a dar esa misma planta fruto, o sea, una especie de árbol, lo que pasa es que dura menos, o sea, son plantas, pero bueno, el estilo del tabaco es más o menos, pero no dura tantos años, claro, quizás tres años, tres, cuatro años, según, hay plantas también igual, luego intentaremos hacer también, sembrar alcachofas, que es una planta que dura, dura y dura, y bueno, ya hay demorios muchachos. Ahora vamos al tema. Vamos a ver con las, aquí vamos a poner tres, aquí vamos a poner tres, esto, esto aunque parezca, la tierra esta negra que es, eh, de los chinos, no es de los chinos, eh, es, eso, basura, estiércol de animal, para que lo hacen montones, lo revuelven con baja y tal, y bueno, eh, vamos al tema, que me lío mucho a todo. Ya digo, aquí una, estas tienen menos raícita, le vamos a hacer menos, pollito, con un palito, lo hacéis así, un poquito, para que no hayáis mucho hueco, y bueno, vamos a coger ya esta que está la más grandecita, bastante pequeñita aún, pero bueno, hay una, que está la más grande, 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 Es bueno de que siembras un plantón, apretar la tierra porque así enseguida la tierra está permazada contra la raíz, si no pues la tierra tiene que llegar a permazarse con la raíz, o sea tiene que hacer como un cuerpo antes de empezar a tirar, contra más apretadita que se la hagáis, siempre con cuidado, a ver si se vaya a liar para talear encima una maceta, se va a pasar igual que el del botijo que se ahogó porque no sabía cortar el chorro bueno muchachos y como muestra para que veáis como se sembra esto, ahora voy a seguir aquí semplando estas, allí tengo ya también donde tengo preparado el invernaderito, bueno todavía estoy, tengo que juntar unas cosillas ya, pero ya lo tengo, veis para acá y veis ahí, ahí tengo una ventana vieja de esa que te traes usar de las obras, ahí haré como una especie de recinto, y bueno ya os explicaré un poquito el plan, y bueno muchachos venga ahora seguimos con el tema, saludo muchachos, aquí me tenéis haciendo aquí el invernaderito, bueno esto, ahora os explicaré para que es todo el tema este, ahora puedes, ya veis una, una garrita de esta, mismo de agua de esta que hay, de esta de color, que sea de color, no vale igual igual de las blancas, hay algunos que si, hay algunas de esas blancas que incluso será mejor que el castillo este color, bueno para que veáis esto es más o menos para hacer como si dijéramos una canaleta o todo más pibito, una chapa de estas, una oralita o un tal, con un poquito esto, para hacer, ya veis, aquí siempre se va montando una de estas aquí, luego se le hace su pendientita, y hacemos como un tejadito, pero que pasa, porque de esto, pues porque como ya os he dicho en algún video, el tema este de la luz negra, la luz ultravioleta, ahí hay una clave que, bueno la vamos a ir viendo, para que os hagáis una idea, vosotros daros cuenta que por la noche, por ejemplo de caer y vais por la carretera, hay ciertas luces, hay ciertas cosas, por ejemplo algunos plásticos, o al igual que de que entráis en alguna discoteca, que relucen con eso, con la luz esta forforescente que hay de esta de la luz, que es eso, luz negra, ya explicaremos un poco mejor de que va eso, ya digo, hay por ahí un capítulo que lo explica más o menos bien, entonces que pasa, pues que esos materiales reflejan, esa luz de la luna, entonces que pasa, que si cubrimos todo esto, este tipo de material, pues la poquita luz de luna, aunque no sea luna llena, que le entre, siempre se va a reflejar por todo, o sea, va a crear como un ambiente de, digamos, mar de luz, luego, al margen, le vamos a, vamos, voy a hacer un experimentito de los míos, ya sabéis que todo esto va a ir sobre la marcha, el tema está un poco en eso, aquí lo estoy montando, es que digo, bueno, lo quería subir hoy, y digo, bueno, pues voy a hacerlo aquí, para que vean más o menos como el tema, daros cuenta, lo he hecho porque le tenía aquí unos plastiquitos, pero es que hoy ya esta tarde ha hecho frío, incluso he subido esta tarde y se me ha helado alguna plantita de estas que tengo, ya veis, pues ya visteis el otro día como las sembré, algunas han crecido más, otras han crecido menos, por aquí estas son las lechuguitas, yo por aquí ahora mismo no veo la otra, tiene que estar, por alguna otra, ya aparecerá, ahí tenéis los brecolcitos, esos son los que más han crecido, lechuguitas, ya veis, los brecolcitos, ahí hay un brecol y una lechuga, las lechuguitas, ahí las tenéis, pues ya os digo, por ahí, ahora os explico, imaginaros, ahí detrás sabéis que tengo, bueno, la malla esa verde, la alambrada y tal, pero ahí le he puesto el fospe en este, es más o menos la tela esta que podéis ver que se pone debajo de la tarima y tal, en los pisos, esto que parece como el forespan este de corcho, pero una especie de tela, entonces eso es, daros cuenta que está puesto ahí, pues esas son las dos caras que digamos que dan al este y al norte, que es donde suele, de donde suele venir más veces el frío, el norte siempre es de donde más viene el frío, entonces se le tapa esa cara porque de ahí encima, como bien sabéis, poco le puede dar el sol, además ahí por el este de que sale, con tal que empieza a subir un poquito, pues ya le va a dar por ahí, o sea, va a entrar por aquí. El tema está en crear eso, un recinto un poquito, aunque no hermético, aunque se puede hacer hermético con una salida arriba para que salga la calor, incluso aprovechar la calor esa, pues digamos con un macarroncito o una esta, podéis eso, si lo precintáis bien, podéis poner un tubito, la calor siempre, el aire caliente siempre sube para arriba, el escape lo va a tener en la parte de arriba, aunque luego baje para abajo el tubo, o sea, da igual que lo tengáis por ejemplo aquí en una terracita como yo, y luego eso, luego yo eso lo tengo entre eso, pero bueno, ya os digo, yo voy haciendo tantas cosas y pensando tantas cosas a la vez, que bueno, el caso está en eso, en crear aquí un recinto que es la calorcita, se le pondrán aquí algunas cosas más, procuraré ponerle ya os digo, materiales que reflejen la luz, discos de estos que tenéis de, digamos, de grabar, discos de estos de DVDs, CDs, pues eso, los podéis ir pegando, ya veis que le he puesto también, bueno, le he puesto dos o tres estas, porque el aire a la final, pues eso, va a empujar y, contra el mejor este eso, pues, más fuerza tendrá el chiringo. Por abajo, pues por abajo, daros cuenta que le pongo, porque por ahí, al margen de que es sol, va a entrar poco, pues eso, el aire frío siempre está abajo. Luego, estas mocetitas, las pondré, digamos, las subiré un poquito, las dejaré en alto, e intentaré coger, por ejemplo, para que veáis un poco la idea, botes de estos, botes de estos de cerveza, de Coca-Cola, de naranja, de lo que sea, estos botecitos por vacío, podéis hacer una especie de suelo, de botes de esos, eso se va a calentar por el día, con la calorcita, aquí, ya veis que está una ventana vieja por ahí, que me traje por ahí, como yo digo, de una hora, que iban a tirar y, bueno, pues la pones aquí, la cierra un poquito, se crea una calorcita, estos botes y estos van a crear una calor que va a durar después de irse la calor, digamos, del sol, va a tener un poquito más de calor luego por la noche, la va a guardar, si lo precintáis bien, ya digo, podéis hacer un... y, bueno, un poquito de eso, muchachos, el caso es ir aquí, daros cuenta, el otro día, os acordáis que pelé del todo el tabaco, pues eso, y porque ya hace fresco y tira menos, a ver si ahora, podéis ver ahora como con el recintito este, pues se hace un poquito más, y, bueno, muchachos, pues esto ha sido un poco, aquí tenéis eso, las patatitas, las patatitas, que hay patatitas, bueno, daros cuenta, patatitas ahí, estas son las matas, normalmente lo que es la planta de la patata no es una planta bonita y además se quedan las hojas chuchurrías, ya de que empieza el frío, por ejemplo, como veréis ahora, daros cuenta como están aquí, incluso estas grandes, bueno, estas partes que de aquí de la terraza da más a la hombría, está prácticamente ahora en el invierno, le da poco el sol, claro, están más heladas, aquí caen unos escarchazos por la mañana, bueno, no veas, bueno, la patata es dura, ya digo, daros cuenta, o sea que, daros cuenta ya por donde asoma las patatas, por aquí se veía alguna más, o sea, ya van asomandito las patatitas, unas salen más para adentro, otras más para afuera, unas matas de estas, unas plantitas de estas, pues tendrán más raíz, tendrán más patatas, habrán profundizado más, en fin, otras menos, pero bueno, ya os digo que lo importante de la patata, bueno, mientras que hace buen tiempo, pues sí crece, pero luego, lo que es la planta, en realidad, pues mirad, lo veis, parece que está eso, pues medio lápiz, porque todavía no empezaba el frío, el tos, y aquí tenéis, ya veis, una cebollita, y mi parrita, que vamos a llegar a las Pascuas, y va a tener aquí sus hojitas de segunda, aquí el abriguito que la tengo, y ahí tenéis las tobas del tabaco, ya, dejé la chiquitilla, ya vistís el otro día, y bueno, pues, aquí tenéis un poco el chozo del tío Macapeta, lo que os he contado, luego, pues, ya sabéis, una vez que lo tengáis un poquito precintadito, materiales de estos que relucen con la luna, con una bombillita, ya veremos a ver cómo me la apaño para eso, si lo que os quiero dar es eso, una ligera idea, para que veáis, eso, siempre al norte no hace falta poner plástico, con cualquier cosa opaca, y si quita frío mejor, porque nunca le va a dar el sol, y lo único que va a hacer va a ser perder calor, eso, pues, los techos siempre, si los hacemos así, de un material, que pueda reflejar las paredes, esas paredes del norte y del este, que, sobre todo, podemos, eso, ponerlo con materiales que refleje la luz de la luna, la luz negra, esos plásticos, esos, que todos sabemos, es cuestión de hacer pruebas, a ver qué materiales relucen más, o sea, tampoco, y eso, luego ya veremos a ver de qué lucecilla, con unas lucecitas de estas mismas, de estas, que sabéis de los mecheros, se desarman dos mecheros, dos leds de estas, con una pilita de estas de recargar, que va a gastar prácticamente nada, la recargáis todos los días, y eso, para las 5 o 6 horas que le faltan de luz, un poquito, digamos, a la planta, para completar esas 17 o 18 horas de luz, para que cree un ambiente casi, casi veraniego, pues eso, y luego se trata de que empiecen los días un poquito, digamos, según el tipo de cultivo, para, si, como lo lleva al revés, luego se trata de eso, de empezar a quitarle horas de luz, y eso, florece, es como, de que en el verano empieza a llegar el otoño, pues eso, le das aquí más horas, más horas, más horas, y luego de que haya que darle un poquito menos, le vas quitando, luz no va a haber del día, le vas quitando luz por la, por la tarde, y eso, cada vez le vas a ir acortando como si llegara, se fuera arritmando al invierno, y bueno, muchachos, pues, para muestra, un botón, venga, somos uno, soy otro tú, hasta otro día.